Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. El día de hoy me place poder estar acá para poder hablarte sobre la telenovela Eternamente Amándonos. Así que sin más ni menos qué hablar empezamos con todos los detalles. No sin antes comunicarte que esta comunidad se dedica a darte avances exclusivos para que tú puedas disfrutar y deleitarte con tus telenovelas favoritas. Blanca ha platicado con Marcos, lo ha estado aconsejando, diciéndole que se anime a pararse de esa cama, que todo está en su mente y en su corazón. Así que Marcos estará tomando fuerza y voluntad. Aparte se ha estado avergonzado de que esté en la cama y piensa que lo van a tener que ayudar a levantarse y hacer todo. Más adelante veremos cómo Erika quiere presionar a Rogelio. Esta presión es porque Erika tiene cáncer y Rogelio es el padre de Lucas. Al parecer Erika no quiere esperar el último momento para poder hacer las paces bien con Rogelio y Lucas, no quiere esperar el momento donde ella tenga el cáncer terminal, entonces tenga que explicarle a Lucas lo que va a proceder. Mientras tanto, Rogelio le insiste a su esposa que cambie de doctor. Rogelio le va a cuestionar a Paula que si ella en algún momento llegó a aceptarle dinero a Ignacio. Ignacio y Rogelio no son buenos amigos, ni siquiera buenos socios. Más bien, Fernando cree que Ignacio es un buen hombre y quiere hacer tratos con él. Mientras tanto, Rogelio quiere evitar que Ignacio tenga cualquier acercamiento con cualquier persona que sea de su familia, ya que Rogelio piensa que es un daño lo que él quiere hacer. Mientras tanto, Rogelio convence a Paula para que cambie a su doctora. Le dice que es una doctora mejor y también ha comprado, por así decir, a la doctora para que trate de una manera más especial a Paula. Así que Paula dejara de atenderse con Erika. Rogelio le pide a Erika que por favor no vuelva a buscar a Paula, que ya ella tiene una nueva doctora que se va a encargar de todo su embarazo y que por favor los deje ser feliz. Que si en algún momento ella quiere hacer una prueba de ADN con Lucas y Rogelio, él está dispuesto para que ella la pueda ver y lo pueda confirmar. Mientras tanto, Rogelio no le cabe duda de que Lucas es su verdadero niño.